No te desconectes, en breve, la noche con Lolo Díaz, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la noche con Lolo Díaz. Estamos en vivo, son 8 y 10 aquí en Perú. Gracias por estar conectados aquí en la noche con Lolo Díaz. Como siempre tengo grandes invitados y muchos premios para ustedes. Quiero comenzar diciéndoles que pueden seguir a Miraflores TV Digital en todas sus redes sociales como Facebook en Miraflores TV Digital, Instagram como Miraflores TV Digital y Twitter Miraflores TV 82. También pueden comunicarse al 967-231-109. Gracias por estar ahí conectados. Quiero agradecer a nuestros auspiciadores, que son varios y que hacen posible este programa. Quiero agradecer a la gente de Love Skin Perú, que son proveedores de artículos de belleza. Ellos tienen las mejores mascarillas del mercado. Son mascarillas inteligentes, ecológicas. Tienen una variedad impresionante. Búsquenlas en las redes sociales como Love Skin Perú. Vienen de Europa. Súper recomendables. También quiero agradecer a la gente de Optimal Dent. Ellos son nuestros auspiciadores oficiales, que también hoy van a estar regalando un blanqueamiento dental para ustedes. Ellos están en el óvalo Higuereta Miraflores, exactamente en Alfredo Benavides 3082, interior 205. Y se pueden comunicar al 271-8625 para información, para evaluación, para sacar una cita. Ahí se encuentra la doctora Claudia Ruiz y todo su gran equipo con una tecnología única aquí en Perú. Así que recuerden Optimal Dent. Ustedes preguntarán estas hermosas flores. Bueno, estas flores las envía a la gente de Lolo Díaz Espa, que está por cumplir tres años aquí en Perú. Y se vienen grandes premios de la gente de Lolo Díaz Espa. Así que estén atentos. Hoy vamos a regalar dos faciales dúo, como se viene la Semana del Amor. El próximo jueves 14 es el Día de los Enamorados. Para que vayas con tu enamorada, con tu enamorado, con una amiga, con tu amante. Para que vayas a hacerte un tratamiento doble en Lolo Díaz Espa. Y vamos a estar adelantando todo lo que se viene por el aniversario número 3 de Lolo Díaz Espa. También agradecer a la gente de Amore Hack, que son también nuestros auspiciadores oficiales. Ellos brindan productos de sorpresa. O sea, si tú quieres sorprender a tu enamorada, a tu amiga, a tu amigo, a un familiar, puedes encargarles a ellos vía telefónica un arreglo floral, un oso, productos que tú quieras sorprenderle a tu enamorada, a tu amigo, a tu amiga. Ellos se encargan de todo. Tú no tienes que ir, no tienes nada. Ellos te llevan el producto, la sorpresa, hasta donde tú indiques. Ellos también los encuentras en todas las redes sociales y al número 992243774. Puedes ahí pedir ya para el Día de los Enamorados. Tienen una variedad increíble de artículos para el Día de los Enamorados. También quiero agradecer a la gente de B&B Studios, que la semana pasada estuvieron haciendo un cambio de look aquí en vivo, que quedó increíble, que estuvo con la modelo Daniela Ravket. Recuerden, si nombran Lolo Díaz, Lolo Díaz, La Noche con Lolo Díaz, tienen 20% de descuento. Ellos están en San Isidro, en la calle Los Fresnos, 219 San Isidro. Y puedes comunicarte al 957229104. ¿Tú quieres hacerte un cambio de look? Bueno, ahí es el lugar indicado. Está Jennifer Contreras con todo su equipo. Así que no dudes de pedir información y una evaluación. Y si te vas a casar, porque todavía hay gente que se casa, también ellos te hacen todo, todo el cambio de look para esa noche, ese día especial en tu vida. También quiero agradecer a la gente de Backstage Jeans. Ellos son también nuestros auspiciadores oficiales. Un saludo grande a Willy. Ellos están en Galería El Paraíso, piso 6 en Gamarra. Tienen una gran variedad de ropa masculina. Así que no dejen de ir, de visitar, porque tienen grandes productos y precios. Y sobre todo si dices que vienes de parte mía, de Lolo Díaz, tienes un descuento. Le dices ahí a Willy que te haga un descuento, que yo te pedí que le hagas el descuento. Bueno, como les decía, tengo un montón, montón de... Ah, también saludar a la gente del barbero Boris, el de las estrellas. Le mando un abrazo grande que siempre me ve y que me llama todo el tiempo y no puedo atenderlo. Pobre, perdona, pero bueno, insistes mucho. También quiero agradecer a la gente de Teoma. Teoma es una empresa peruana. Hay que consumir producto peruano, natural. Teoma tiene una gran variedad de productos como lo que es el colágeno, como energizantes, con camu camu, etc. Tiene una amplia variedad de productos. Tenemos una representante oficial de Teoma que es Yolanda. Si tú quieres alguno de esos productos, puedes comunicarte al 941-843-342. Tengo muchos premios para ustedes y es muy, pero muy fácil participar. ¿Cómo haces? Te comunicas, te conectas, perdón, a nuestro chat y colocas, yo quiero mi premio y automáticamente vas a participar de todos los premios que ahora voy a contarles que tengo. Y si quieres doble chance, tienes que compartir la transmisión de Miraflores TV Digital. Tenemos el último ejemplar del libro de Las pecadoras, También vamos al cielo. Esto es un libro hecho por Sandy Cipriani, que la tuvimos hace muy poco aquí. Está autografiado, nos ha dejado algunos ejemplares. Tú puedes participar y ganarlo. También tenemos de la gente de Candela Díaz, Argentina y Candela Díaz, Perú. Este monedero, porta maquillaje de la marca Tropea, que es una marca argentina muy, pero muy buena. También es el último que nos queda. Puede ser tuyo. ¿Cómo haces? Participas escribiendo yo quiero mi premio. También tenemos de la gente de CELINE unos lentes increíbles. Lentes de hombres, porque siempre me dicen que no damos muchos regalos para caballero. Miren qué buenos lentes, así que si los quieres, tienes que participar solo escribiendo yo quiero mi premio. Viene con su estuche increíble, así que participa. Y también tenemos dobles de Lolo Díaz Spa Facial Special One para el Día de los Enamorados. Puedes ir con tu novia, con tu novio, con tu amante o con una amiga o con un amigo, con quien quieras. Pero van juntos. Tengo dos, o sea, cuatro limpiezas faciales. Y como les dije, también el blanqueamiento de Optimal Dents. Pero no es todo eso, sino también tenemos un regalo sorpresa que en un ratito Daniela Radquet nos va a estar contando de qué se trata. Así que no se despeguen de la transmisión. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Vamos a tener a Giorgia Ferreira aquí en vivo, que vamos a hablar de todo. Y el talentoso diseñador Jorge Ríos. En instantes vamos a comenzar las entrevistas. Quiero comentarles un poquito que siempre me gusta hablar algún tema de actualidad. Y sobre todo, hay dos temas que siempre me... que están siempre en mí. Uno es la crisis que está pasando en Venezuela, que me parece un desastre. Y muy molesto con la actitud del Papa Francisco. Me parece... no entiendo cuál es la función del Papa Francisco en este momento. Yo creo que el pueblo venezolano necesita ayuda y creo que él debería ocuparse. No es todo sonreír para la cámara. Y otro de los temas que me preocupa es la violencia hacia la mujer. Las estadísticas en Perú los pone en uno de los primeros puestos a nivel mundial. Es un desastre las cifras que les voy a dar. El feminicidio en Perú en el año 2018, o sea, hace más que un mes, un mes y medio, tuvo 149 casos de feminicidios y 525.830 casos de maltratos, tanto físicos, psicológicos, como asesinatos, hacia la mujer en nuestro país, en Perú. En lo que va del año 2019, ¿qué vamos? Un mes y... ¿qué? ¿hoy qué? Siete. Un mes y siete días van 14 muertes y 51 casos de maltratos. Un desastre, un desastre absoluto. Cada vez esta cifra es peor. Recuerden que no están solas las mujeres que tienen un montón de canales de comunicación para pedir ayuda. La línea 100 es un servicio gratuito de cobertura nacional a cargo de un equipo de profesionales especializados en brindar contención emocional, orientación e información en temas de violencia. derivando los casos al CEM, que es el Centro de Emergencia para la Mujer. O sea, es fácil, denuncia, tienes que denunciar, no tienes que perdonar, no tienes que aguantar, no tienes que soportar. Y si no es a ti que te están haciendo eso, pero sabes de alguien, ayuda, denuncia. Es muy fácil a la policía hacer en asbo, llamando a la línea 100, que es totalmente gratuita, no tienes que pagar nada, solo vas a recibir ayuda. Repito, de lo que va del año 2019, 14 muertes y 51 casos de maltrato. Esto no va a ir creciendo, eso es lo triste, no es que aquí termina esta cifra. Así que muy triste. Cambiando de tema, gente, participen. Yo quiero mi premio, solo tienen que escribir eso y empiezan a participar. Pero si quieren doble chance, tienen que transmitir la transmisión. Quiero saludar un poquito a la gente que se está conectando. Mari Tere, encantada de escucharte, saludos Lolo, un beso grande Tere. Gracias por estar ahí, un saludo a Ivonne, a Mayra, un beso grande. A Carlos, ahí veo que está conectado. A Julio, a Guillermo, que quieres genio Lolo Díaz, quiero esos lentes de sol. Ok, sigue participando. Participando, Hansel también. Un saludo para todos, gracias por estar conectados. Y vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con nuestro primer invitado. Y recuerden que voy a estar contando qué premios va a lanzar Lolo Díaz Spa, que aquí ha mandado este arreglo floral muy bonito, porque cumplen tres años en Perú y lo van a festejar a lo grande. Así que yo les recomiendo que no se despeguen. Así que vamos enseguida dos minutos a un corte y enseguida regresamos con mi primer invitado. Gracias por ver el video. 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 Love Skin trae mascarillas con los ingredientes más sofisticados para los tratamientos de spa. Mascarillas de célula madre, extracto de tiburón, extracto de piel de serpiente, de leche, de soya y la lista sigue. Y además tenemos mascarillas especiales para hombres. El trabajo que hacen estas mascarillas es fantástico y los resultados son inmediatos. Love Skin, máscaras del Euro Beauty. Yo amo mi piel, por eso la cuido con los esquinas. Love Skin, máscaras del Euro Beauty. Yo amo mi piel, por eso la cuido con los esquinas. Yo amo mi piel, por eso la cuido con los esquinas. Necesito saber que no se despeguen. Hay un poco de chico. LoFE, por eso la cuido con los esquinas. Y yo amo mi piel, por eso la cuido con los esquinas. Y yo amo mi piel, por eso la cuida con los esquinas. Y yo amo mi piel. Continuamos aquí en la noche con Lolo Díaz Estamos en vivo, son 8 y 25 Recuerden que se pueden comunicar al 967-231-109 Estoy acompañado del gran Jorge Ríos Muchas gracias por estar aquí Un placer tenerte aquí Gracias a ti Lolo por la invitación En verdad estoy muy contento de estar acá Cuando me propusiste venir no lo ve ni un minuto Y dije ok, yo voy Y aquí estamos Agradezco mucho que hayas podido venir Porque sé que siempre estás muy ocupado Un placer tenerte aquí Diseñador de moda Cuéntanos cómo empezó ¿Cómo empezaste con el diseño de moda? Bueno yo empecé con el diseño de moda Más o menos, aproximadamente hace 10 años Yo antes había hecho cosas totalmente diferentes Pero yo tenía el bichito de la moda desde muy chico Por diversas razones o motivos Yo había ido aplazando el diseño de moda Hasta que llegó un momento en mi vida Ya adulto Decidí estudiar diseño de moda Yo vi en San Isidro Donde sigo yo no hasta ahora Y estaba a unas cuadras Chío Leca Un día fui a averiguar Cómo era todo Y no lo pensé más Y empecé a estudiar Me dediqué íntegramente a estudiar la carrera A la par hacía prácticas también Hacía uno que otro trabajo Y desde ahí empezó mi carrera en la moda ¿Y por qué demoraste en arriesgarte? En comenzar en este mundo Yo creo que básicamente por lo que le pasa a todo el mundo Porque siempre tus padres siempre quieren que estudies otra carrera Porque tienen Abogado, médico Tienen el concepto de que no puedes vivir en la moda De que es una carrera Solamente es una carrera técnica Que hay que tener una carrera en la universidad Entonces, basado en esos prejuicios He ido dejando Y por otros motivos también Yo me fui de casa muy joven Entonces ¿Tú eres de aquí de Lima? No, no soy de Lima Yo soy de Iquitos Es una ciudad de la Silva Yo nací allá Vivía allá hasta más o menos 20 años Y luego vine a Lima a vivir Y empecé a trabajar A hacer otras cosas Hasta que empecé a estudiar moda Y es desde ahí que me dedico a la moda ¿Y cuesta meterse en el mercado? ¿Hay mucha competencia? ¿Hay grandes diseñadores? ¿Cómo lograste que seas conocido? La industria de la moda es muy competitivo No es fácil Como en toda carrera nada es fácil Pero yo creo que con mucho empeño Estudiando Trabajando duro Haciendo las cosas como se tiene que hacer Yendo por donde se debe ir Por el camino correcto Yo creo que se pueden lograr muchas cosas Para mí no ha sido nada fácil al principio Porque terminé la carrera Con muchas ilusiones Tenía ganas de hacer un montón de cosas Y se me presentó una oportunidad De trabajar para una marca de accesorios Yo creo que ahí fue el gancho Ahí empecé todo Ahí empecé a darme cuenta Qué era realmente trabajar en la industria de la moda Qué tan competitivo era Y qué tan poco estaba orientado Entonces yo creo que eso ha sido Como el empuje para salir adelante Aparte de diseño de moda Has hecho otros estudios, ¿verdad? Otros diplomados de la moda Sí, yo he hecho diplomados en fashion buying Cool hunting Que son como cazadores de tendencias Todo lo que tiene que ver con tendencias He hecho es caparatismo Visual merchandising Entonces algunas cositas para complementar la carrera Actualmente te enfocas más en la moda masculina Tienes una marca Sí Yo ahora me dedico a la moda masculina Hago ropa para caballeros Manejo mi propia marca Pero yo empecé haciendo Es muy curioso porque yo empecé haciendo para damas Alta costura, ¿no? Hacía vestidos como de noche Empecé básicamente trabajando de esa manera Pero luego me di cuenta que el mercado de caballeros Era un mercado que está un poco descuidado Entonces yo dije voy a, ¿por qué no? Dedicarme y demostrarme a mí mismo Cuán versátil puedo ser en diseño Que puedo diseñar tanto para hombres Como para mujeres también ¿Crees que el hombre peruano se viste bien? La verdad Yo creo que estamos en un proceso Yo creo que el hombre peruano todavía está en un proceso de cambio De hecho vamos en un buen camino Se está viendo bastante moda Tenemos semanas de la moda Tenemos varios eventos de moda Yo creo que el hombre peruano también está cuidándose mucho Tenemos mucha influencia por la globalización Yo creo que vamos en un buen camino Te mentiría si te digo que el hombre peruano es un fashionista Yo creo que estamos en un buen camino Hay hombres que cuidan mucho de su apariencia Hay mucha gente que busca moda Pero todavía nos falta Yo creo que lo que le falta al peruano es arriesgarse un poco más ¿Arriesgarse a qué te refieres? A ropa ajustada, más color Arriesgarse en cuanto a color, a diseño Salir de los colores clásicos En invierno, si bien es cierto Tenemos el armario oscuro Pero hay que ponerle un tono de color ¿Tú crees que, porque estamos en una ciudad que generalmente no hay sol Casi todo el año no hay sol Sacando enero, febrero ¿Y cómo hacen para llevar una camisa de muchos colores? ¿Se puede? ¿Teniendo un cielo gris? Yo creo que sí Definitivamente De hecho, parte del estilo de mi marca es Yo apuesto muchísimo por los prints Obviamente que yo para las colecciones de otoño e invierno Yo bajo un poco la intensidad en los colores No hago que los colores sean un poco más oscuros Pero sí, ¿por qué no? Hay que darle un poco de color a la vida De eso se trata La vida está llena de colores Entonces para mí los colores es esto Es parte de la vida Yo lo veo de esa manera La vida es demasiado corta para vestir ropa aburrida Fíjate que es una frase que yo siempre la le he puesto alguna vez en mis redes sociales Porque me parece Creo que calza perfecto con lo que yo pienso La vida es tan corta realmente Que uno tiene que aprovechar todos los momentos de la vida para disfrutarlo Hacer cosas que tal vez no vas a tener tiempo de hacerlos después Hay que hacerlo ahora Hay que atreverse Hay que atreverse al cambio No hay que estar gracias a nada Vamos para adelante Yo creo que todo lo que los colores Y lo que nosotros nos ponemos Eso es la actitud que mostramos hacia los demás Estamos viendo fotos de tu colección, ¿verdad? Sí, esas son algunas de las colecciones que he realizado Vas más por el lado de los colores, ¿no? Sí Te gusta más Como darle más vida, ¿no? Sí Es la esencia de la marca, ¿no? Yo cuando empecé con la marca Precisamente eso es lo que quería lograr Que los chicos se arriesguen un poco más Darle muchísimo color Yo trabajo mucho estampados Muchos prints Bastante color Y creo que ese es como el ADN de mi marca A mí me encanta Me gusta mucho cuando el hombre es jugado, ¿no? Y creo que aquí está empezando Yo vine hace casi cuatro años Y he visto una evolución muy favorable en la moda en general Y sobre todo en la del hombre, ¿no? Como que se está arriesgando más Se está usando ropa Que a lo mejor antes solo decían Ah, mira, o se reían Ahora es como que se reían más a ponerse un pantalón ajustado Un modelo raro, por decirlo así Camisas llamativas Claro Yo creo que como te decía hace rato Te comentaba Estamos en un proceso, ¿no? El peruano Yo creo que el sudamericano en general O el latinoamericano Es en un proceso de cambio, ¿no? Estamos cambiando Estamos evolucionando Yo creo que eso es bueno, ¿no? Todo lo que sea para adelante está bien Has estado participando en el Miss Perú, ¿verdad? Cuando yo terminé la carrera Se me presentó una oportunidad Hace ya unos añitos, no tantos Se me presentó la oportunidad De vestir a un par de chicas En este concurso Miss Perú Y fue una experiencia Bastante simpática Porque yo creo que De todas las experiencias Hay que sacar el lado favorable Me gustó porque aprendí muchas cosas Que para mí eran desconocidas Empecé a meterme un poquito más A conocer este rubro de la belleza Y de la moda A mí me sirvió muchísimo La verdad Hace una súper experiencia Actualmente eres docente, ¿verdad? En una escuela muy reconocida No sé si la querías nombrar Sí, claro De hecho, me gustaría Es más, estoy súper agradecido Con la escuela Yo soy ex alumno de esta escuela Yo estudié en Chioleca Y ahora soy docente ahí, ¿no? Para mí es todo un honor Estar trabajando ahí Dando clases Porque no hay nada más lindo Que transmitir tus conocimientos A los demás Y que los demás te recuerden Con mucho cariño O de repente No con tanto cariño Como el que yo desearía Pero ahí estamos, ¿no? Es muy reconocida esa escuela Yo creo que es una de las más importantes Del país, ¿no? Tiene sedes en Guayaquil Ecuador Tiene sedes en Cusco Yo creo que es una de las más reconocidas Y yo soy un ex alumno Y yo puedo dar fe De que es una escuela completa Jorge, te invito Tenemos un modelo Que está luciendo A ver si me pueden poner El monitor de afuera Bueno No sé si me escuchan Has traído Dos o tres modelos Para ver, ¿verdad? He traído Tres outfits Ok Para mostrar más o menos Para que tu público Conozca un poquito De la identidad De la marca Para que vea El estilo de la marca Por ahí Algunos no lo conocen Los invito A seguir en nuestras redes Si Si alguien te quiere Comprar Digamos ¿Qué puede hacer? ¿Cómo llega a J? Jorge Ahí estamos viendo La primera pasada Tenemos al modelo Ángel Font ¿Correcto? Sí ¿Qué está luciendo? Él está luciendo Una de las camisas De mi última colección Que está Está inspirada Como en la selva Porque precisamente Es una colección Que medio me inspiré En mi ciudad natal Tiene muchísimo colorido Hice unas camisas Con estampados De algunas De algunas Este Flores típicas De la selva Y esta es una Esta es la última colección La que he sacado Primavera-Verano ¿Dónde pueden adquirirlo? Las personas que quieran Adquirir estas camisas Las estoy dejando En súper descuento Aprovechando el cherry Estamos con un súper descuentazo Que nombre es que Lolo Díaz Y van a tener un descuento Más descuento todavía Más descuento todavía Entonces Pueden comunicarse Vía mis redes sociales Instagram Como Jorge Ríos Diseñador O también al Whatsapp Noventa y ocho Noventa y ocho Setenta y nueve Cincuenta y siete Cinco Tres Cuatro Yo tengo un showroom En San Isidro Un atender showroom En San Isidro En la calle Los Naranjos Y yo los atiendo Personalmente Atención personalizada Un lujo Totalmente Yo les asesoro Les digo más o menos Qué tipo de camisas Pueden utilizar Depende del tipo de evento Que tengan Yo les asesoro Y estoy ahí Bueno obviamente Previa cita ¿Qué colores se usa ahora? ¿Qué colores se vienen? Mira Ahora Estamos Ahora que estamos Todavía en la temporada Primavera-verano Estamos continuando Con verano Están los bloques de colores Está muchísimo El estampado Que estamos viendo Los estampados Bastante botánicas Florales Que es una tendencia Hace unos años Y que continúa Ahora si me preguntas De tendencias ¿Qué se viene? Se viene Para la próxima temporada Ya otoño-invierno Que también estoy trabajando En esto Estoy trabajando En una colección Ya muy pronto van a Generalmente en verano Haces lo de invierno Y lo de invierno Sí, trabajamos con una temporada De anticipación Nosotros ya venimos trabajando Otoño-invierno Hace rato ya Entonces Para esa temporada Lo que se viene Es En cuanto a colores Viene el color amarillo Que si bien es cierto En invierno Utilizamos colores Un poco más grises Más oscuros Pero para esa nueva temporada Los diseñadores Están proponiendo El amarillo Como para dar Un toque de color A estos tonos Muy oscuros Vienen los colores Rojos, azules y naranjas Pero en cuanto a Suéteres más deportivos Algo que se viene Con fuerza También Es el cuero El cuero Tanto en chaqueta Como en pantalones O en traje Combinado Sí También Otra Otra tendencia Que se está viniendo Y que ya se han visto En pasarelas De diseñadores internacionales Son el tartán O los cuadros Que es una tendencia Que ya está continuando Digamos Porque ya había estado ¿Verdad? Ya había estado Pero viene con fuerza Algo que viene con fuerza Y esto sí Que seguramente Ya lo han visto Por ahí Son los mensajes En los suéteres En los polos Pero esta vez Va a venir Como un poco más agresivo La prende en un solo color Y que el mensaje O la palabra Que tenga el polo Sea como muy acentuado Y te cuente una historia Hace años Había empezado Creo eso Con palabras en italiano Claro Claro Y ahora es toda Una tendencia Ya global Y ahora Se viene con fuerza Para esa temporada Jorge ¿Qué diseñador Admiras? Nacional Internacional Yo admiro Muchísimos diseñadores En realidad Porque tengo Muchos referentes De hecho Cuando yo empecé A estudiar diseño Lo primero que hice Fue investigar Acerca de diseñadores Yo creo que eso Me ayudó muchísimo A formarme Como profesional Porque aprendí Mucho de ellos No te podía decir Un diseñador Internacional Que admire Yo admiro muchísimo Creo que Galeano Ha sido O es Uno de los exponentes Más importantes En el mundo De la moda Pero si tengo Un diseñador Peruano Al que yo admiro Que es José Miguel Maldivia Que es un diseñador Peruano Que ha llevado La moda A otro nivel ¿Por qué? Porque ha Presentado Sus diseños En pasarelas Internacionales Y ha trabajado Con nuestra Fibra de bandera Que es la fibra De alpaca Ok Vamos a ver El segundo cambio De nuestro modelo Ángel Font Cuéntanos ¿Qué es lo que tiene Puesto? Él tiene una camisa También con prints Con relieves Y siempre Para esa temporada Yo he hecho unos pantalones He diseñado unos pantalones Como bastante Bastante coloridos Porque ya sabes Que está del color Muy fuerte Acentando Acentuando Perdón Siempre Los neones También Es el estilo De la marca Algunas personas Por ahí Cuando uno es diseñador Ya sabe Que no A todo el mundo Le va a gustar Lo que tú haces ¿Por qué tan estampado Tan floreado? Pero es que Es el concepto De la marca Generalmente La gente Siempre buscan algo Si está muy estampado Porque está muy estampado Y si está muy liso Porque está muy lisa Y yo creo Conformar a todos Y yo estoy convencido Que como diseñador Lo que yo quiero Es dar una propuesta Una propuesta nueva De diseño Y habrá algunos Que les guste Y otros no Esa es la idea Que tenga un ADN Dime ¿Por qué cuando ¿Por qué hacen talles Tan chicos? Cuéntanos Yo trabajo Todas las tallas Si No, no Yo no digo por ti Pero en general Los grandes diseñadores Como que Siempre hacen talles chicos Cuando se sabe Que la gran población Esos talles no los tienen ¿Por qué hacen eso? ¿Vende más? ¿Por más que no le entre? No, no, no Yo creo que de repente De manera comercial Se hacen las tallas Estándar ¿No? ESM Pero como diseñadores Yo que trabajo De manera más personalizada Yo sí trabajo Con tallas Más completas Trabajo Hasta la talla L Porque yo creo Que la ropa Está hecha Para todo el público ¿No? Yo creo que el que se atreve Y le gusta usar una camisa ¿Por qué no? Por ahí hay que aconsejar Un poquito El tema de estampado De repente Si eso Tiene un poco De volumen Que el estampado No sea tan grande De repente Estampado es un poco más chico Pero ahí Para eso estamos nosotros Para asesorarlos Jorge Si no hubieses sido diseñador Actualmente ¿Qué serías? Mira que difícil Estaba de viaje Estaba de viaje En una ciudad En provincia Y estaba Es una anécdota Te cuento Muy curiosa Estaba yo Parado En una plaza Estaba observando Y este Y se acercó un chico Y me dijo ¿Tú eres Jorge Ríos? Le dije Sí Yo tengo una camisa tuya Entonces Estos detalles Te dan como Muchas más ganas De seguir trabajando Yo creo que son Esos pequeños Reconocimientos O grandes Reconocimientos Que la gente tiene Hacia unos Te dan impulso Para seguir adelante ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es Seguir trabajando En lo que hago Hacer que la marca Crezca Y este Y En un futuro No muy lejano Trabajar Con una ONG De ayuda A las comunidades Campesinas Bonito Vamos a ver El último cambio El tercero ¿Correcto? Sí ¿Qué es lo que tiene El modelo puesto? Tiene un estampado Que yo utilicé Precisamente Para esta colección Era como Uno de los Estampados principales Que lo he hecho Para esta colección Tiene unos estampados Como de frutas Y siempre acentuando Con los colores Como te digo Un poco neones Tiene un pantalón rojo Puesto Es como rojo De repente Ahí se ve rojo Pero en realidad Es como un color Mercurio Podría ser Y el hombre Se está animando ¿No? Se está animando Más a usar pantalones Claro Creo que en los años 90 Y algo También se usaron Muchos los pantalones Verdes, rojos Claro De hecho De hecho La firma De Versace Couture Su firma De denim Sacó Toda una colección De pantalones Súper coloridos ¿No? Por eso Ahora hay Una tendencia Que se llama Backstone 90 O sea Como regresando A los 90 ¿No? Que es toda esta onda Súper colorida Bastante relax Claro Voy a comunicar al 98 En tres palabras Jorge Ríos Es tu verdadero nombre Sí Es mi verdadero nombre ¿Y por qué dicen George? Seguramente Por ahí habrás escuchado La familia Y los amigos De cariño Me dicen George Ok Es una cosa Que viene Creo que hay familia Más Perfecto Jorge Jorge Ríos En tres palabras Eh Color Emprendimiento Y orgullo Un agradecimiento Que quieras hacer De la vida Eh Yo quiero agradecer Primero Este A mi familia Porque Mi familia Ha sido Un este Un soporte importante Para Para mi carrera Siempre me ha estado Apoyando Si bien es cierto Yo como les contaba Al principio Yo terminé La Hice la carrera Mejor dicho Ya Grande Pero ellos siempre Han estado ahí Apoyándome Y Nunca olvidaré El día de la grabación Estaba toda la familia Entonces Son esas cosas Que me han motivado Y también quiero agradecer Este A una persona Muy especial Que Que está siempre ahí Está Me ha apoyado siempre Y ahora sé que Nos está viendo ahí Seguramente Por ahí va a mandar Unos saludos Este Él Siempre Pendiente Hemos salido Adelante Ha estado Ha sido Partícipe De todas las etapas Que he tenido En mi crecimiento Profesional A mi En particular Siempre digo Que es bueno Ser agradecido Siempre hay que agradecerle A esa persona Especial Esa persona Que nos ha apoyado Que ha apostado Por nosotros También Que ha confiado Que nos ha dado Esa fuerza Que nos faltaba Así es Jorge un placer Tenerte aquí Gracias por haber estado Te doy dos Dos pases Para Lolo Díaz Spa Ah que super Te vas a hacer lo que quieras Tú y alguien más Dale Gracias Recuerden Pueden encontrar a Jorge Ríos En todas las redes sociales Y bueno Un placer tenerte aquí Seguramente pronto Nos vamos a ver Seguramente sí Agradecer a todo tu público Agradecerte Lolo Por la invitación Como te dije al principio Yo encantado Cuando me has propuesto De enero Feliz De participar en tu programa Y un saludo A todas las personas Que nos están viendo Y chicos Así que Si quieren Una camisa Buscan una camisa Diferente Un estilo diferente Comuníquense con nosotros No duden Aparte Atención personalizada Previa cita Así que increíble En San Isidro Nos vamos a ir a un corte Gracias por haber estado aquí Un placer tenerte Enseguida regresamos Con mi siguiente invitada Georgia Ferreira No se muevan de ahí Un minuto es este corte Gracias No te desconectes En breve La noche con Lolo Díaz Solo por Miraflores TV Digital Una mirada diferente Desde 1935 Porque amamos lo que hacemos Siempre con el corazón Ahora Miraflores TV Digital Llega para todo el continente Programas Reportajes Y los mejores contenidos Sobre el Perú Y el resto del mundo Miraflores TV Digital Porque la historia Se escribe Día a día Sus historias Inspiran nuestro corazón Su día a día Es nuestra actualidad Su cultura Sus luchas Sus éxitos Miraflores TV Digital Lo que desea Escuchar y ver Porque amamos Lo que hacemos Miraflores TV Digital Una mirada diferente Porque la historia Se escribe Día a día Miraflores TV Digital Todos los temas Para entender el mundo Para ver Y escuchar el mundo Miraflores TV Digital Una mirada diferente Miraflores TV Digital Me encantó Continuamos aquí En la noche Con Lolo Díaz Estamos en vivo Son 10 para las 9 Más o menos 15 para las 9 Comuníquense Al 967 231 109 En un ratito Voy a estar diciendo Los ganadores Recuerden que Tienen que escribir Yo quiero mi premio Automáticamente Están participando Y doble chance Si comparten La transmisión Estoy acompañado De la UAM De Georgia Ferreira ¿Cómo estás? Un placer ¿Qué tal, Lelito? Bien, gracias Ante todo por la invitación Yo feliz Y encantada de la vida De estar aquí en tu programa Gracias por aceptar Sé que siempre estás A mil A mil Gracias a Dios Cuéntanos Para la gente Que quizás no te conoce mucho ¿Quién eres? Bueno Yo comencé Para los que no me conocen Y para mucha gente Que ya me conoce Como yo me inicié Yo me inicié Como bailarín Y coreógrafo Hace muchísimos años Gracias a ello Empecé trabajando Para algunos programas De televisión Que me vieron Me dijeron Ah, te queremos acá Me empecé a perfeccionar Empecé estudiando Me metí a estudiar Lo que es Ballet En la Escuela Nacional Superior de Ballet He leído tu biografía Y has hecho mil cosas Sí, un montón Un montón Tengo el orgullo De decir que en verdad He podido crecer Independientemente No ha sido fácil Ha sido muy difícil ¿Pero eres de aquí de Lima? Sí, por supuesto De acá de Lima ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó Georgia Ferreira? ¿Por qué? A ver, Georgia Ferreira empezó Es una anécdota Que nunca la voy a olvidar En mi vida Como te comenté Yo comencé como bailarín Y como coreógrafo Yo era bailarín De una discoteca Que es Miraflores Que es Legendary El cual Una de las más importantes Una de las más grandes Por supuesto Y creo que es De Mario Carosi De Mario Carosi Por supuesto Mandamos un abrazo Un besote enorme Para Marito El cual ahorita Estamos con muchas revistas Creo que es la única discoteca En realidad Que está haciendo revistas musicales Que es algo que ya se ha perdido mucho Claro, es algo más de los ochentas Exacto Son revistas Que estamos poco a poco Dándole esa frescura Esa actualidad Para mucha gente joven Que está saliendo hoy en día Entonces Estamos procurando crecer Yo ahí me inicié como bailarín Fui bailarín por casi cinco años El cual llegó un día Que una de las transformistas No pudo cumplir con su papel Y entonces El señor Mario Carosi Me acuerdo que me dijo Oscar ¿Tú te sabes esa coreografía? Y yo le dije Sí, ¿por qué? Ok Tú sales en reemplazo de ella Y yo Ok Tuve que hacerlo Tuve la ayuda de muchas personas Grandes artistas Mediáticas Que me ayudaron Me apoyaron Lo hice Y desde que me vio Me vio en escena Me dijo Ok Nunca más Te vuelves a quitar ese cabello Te quedas así como eres Vas a ser mi artista Y hasta hoy en día Soy artista exclusiva Entonces este nombre artístico ¿Por qué? Mira Georgia Ferreira Nació ¿Por qué? Porque hay una película Que salió hace mucho Que se llama Burles Que es de Cristina Aguilera Con Cher Y una de las mejores bailarinas Por no decir La mejor bailarina No es que me consiguiera La mejor bailarina Pero Me identifiqué mucho con ella Me gustó Me identifiqué con ella Y ella se llamaba Georgia Entonces yo dije Yo me quiero poner ese nombre Dije Georgia Y Ferreira me puse Porque es un apellido Que siempre me gustó Desde muy pequeño Me gustó el nombre Ferreira El apellido Ferreira Y dije Voy a ser Georgia Ferreira Entonces cuando yo llegué A legendar Y el señor Mario Carlos Y me dice ¿Tienes un nombre? Yo le dije Sí Me llamo Georgia Ferreira Me dijo Me encanta tu nombre Así te vas a quedar Y me quedé con ese nombre ¿Tú eres Georgia Ferreira Solo para los shows? Para trabajar? ¿O en el día No sé Vas a comprar El pan? El pan No voy así Como Georgia No Hay mucha gente que dirá Ay Ella vive todo el día Vestida de transformista No En mi día a día Soy un chico Con muy corriente Oscar Vilches Oscar Vilches Yo sigo siendo Oscar Vilches Apellido bien peruano Bien peruano Por supuesto Mi papá de Cajamarca Mi mamá del norte De Piura Georgia un minuto Sí claro Por favor Participen Yo quiero mi premio Enseguida Va a estar Daniela Rapquet Si podemos salir enseguida Contándonos Que otro premio Tiene ella Un super premio Así que no se despeguen Y compartan la transmisión Para tener doble chance También quiero saludar A Creo que es compañera tuya Carla Hernán Ay por supuesto Que está conectada Le mando un beso grande Seguramente pronto Te vamos también A invitar Georgia ¿Es difícil ser transformista? Créeme que sí Hay mucha gente que dice Ah no Es ponerte una peluca Un par de zapatos No No es nada fácil Hay mucha gente Que se pone una peluca Se pone el zapato Y dice Soy artista No Están bien equivocados Para una llegar a ser artista Es complicado Porque tienes En primer lugar Puede ser muy fácil Ponerte una peluca Y un par de zapatos Pero lo más difícil Es mantenerte vigente Que creo que hoy en día Son poquísimas las personas Que se mantienen vigentes En este mundo del espectáculo Y tengo que dar gracias a Dios De que Me estoy haciendo muy conocida Hay mucha gente que me llama Me estoy dedicando mucho A lo que es la animación El baile El espectáculo Y bueno Estoy así Creciendo poco a poco ¿Cuánto tiempo te lleva Armar a George? A ver Armar a George Así este cambio Así por ejemplo Hoy día estoy un poco sencilla Estoy un poco sencilla Sí Estoy un poco sencilla Hoy día me demoré Que Hora y media Me habré demorado Entre maquillaje Y la producción en general Y con este calor Y con este calor Encima Agradecemos todo este esfuerzo Por venir aquí Con una super producción Gracias Cuéntanos ¿Es difícil el mundo del transformismo? Sí, por supuesto Es muy difícil No hay mucha competencia Hay demasiada competencia Yo tengo que dar Gracias también a mi familia Que me apoyó muchísimo Porque ¿Qué pasó la primera vez que te vio? No sé si tienes mamá, papá Claro, por supuesto Y te vieron como George Mira Te cuento algo así rapidito Mi papá es policía Ok Entonces imagínate La primera impresión que tuvo Al enterarse Simplemente el hecho De que su hijo mayor Sea gay Entonces por ahí Comienza todo Que es un poco complicado Yo dije No, yo me quiero dedicar a esto Al mundo del baile Del espectáculo Poco a poco fui creciendo Ahora soy transformista Estudié maquillaje Soy maquillador Entonces yo dije Quiero demostrarle a mi familia Que puedo ser una persona Profesional en mi rubro Y hoy en día Mi familia está feliz Siempre me veían en videos Pero justo el fin de semana Que ha sido aniversario De la discoteca Legendaris Sí El cual estuve Fue un gran reto ¿Cuántos años cumplió la discoteca? 15 años 15 años El cual estuve ahí Fue un gran reto para mí ¿Por qué? Porque aparte de estar como transformista Estuve también como coreógrafo general Entonces tuve que armar Todas las coreografías Tanto de Naminti Moico Que es la máxima estrella Ahí en Legendaris De Dalila Labundungú Quien les habla Dakota Que es una venezolana Muy talentosa también Entonces fue un gran reto Armar todas las coreografías Y aparte yo con mi personaje Pero se pudo lograr Y mi familia por primera vez Me dijo Queremos irte a ver Queremos irte a ver en vivo Los llevé mis hermanos Mi mamá Mis tías Mis primos Todos en primera fila Viendo mi espectáculo Fue una emoción tan grande Que me vean en vivo y en directo Pero fue muy satisfactorio Me imagino que debe haber sido fuerte Muy fuerte Muy fuerte Cuéntanos un poquito ¿Has tenido discriminación por ser? Bueno, supongo que te deben ver salir de tu casa ¿Has tenido alguna vez alguna situación de discriminación? Estamos en una sociedad que es bastante Todavía le falta mucho Por supuesto ¿Te ha pasado? Mira, créeme que en realidad No me ha pasado hasta ahorita Porque soy una persona independiente Yo no vivo con mi familia Desde el día que yo decidí ser transformista Que es hace ya casi 5 años Yo les dije a mis padres Yo respeto la casa Ustedes saben que yo soy bailarín y coreógrafo Pero yo me voy a independizar Me independicé El cual este El departamento donde vivo Todos Todos me conocen como soy Saben que me dedico al transformismo Saben que hago espectáculo Me adoran Me quieren Incluso a veces cuando me ven con mi maleta Que estoy yéndome de show en show Me ayudan Giorgia te ayudamos Me adoran ¿Qué opinas de...? Bueno, tú sabes que siempre Relacionan mucho con Ver una persona transformista Y la relacionan con prostitución Por supuesto Con drogas Siempre van por ese lado ¿Qué puedes decirle a la gente Que no sabe Que le falta mucho Por entender Por abrir esa mentalidad Esa mentalidad, por supuesto Sí, en realidad creo que Ya es momento de que el Perú Le dé ese cambio radical Porque somos un país todavía Que estamos muy cerrado A pesar de que estamos liberando Nuestra mentalidad poco a poco No confundir mucho Porque lo que nosotros hacemos es arte Es arte Que es O sea, maquillarte Empelucarte Producirte Que se te vea bien de pieza a cabeza Y en un escenario No es nada fácil No, incluso hay hombres Que son heterosexuales Por supuesto Por supuesto Exacto Y que simplemente lo hacen Porque es un arte Y les gusta Le llama la atención El simple hecho De pararte en un escenario Y que se te vea bien De pieza a cabeza Les encanta Entonces hay que saber Diferenciar esas cosas Dime Oscar Vilches ¿Estás soltero? Actualmente sí En la actualidad sí ¿Te resulta difícil Tener una relación Por tu trabajo? Porque bueno Trabajas de noche también Sí Créeme que en realidad Es muy complicado ¿Por qué? Por el tema de que Bueno Mi última relación Mi pareja era demasiado celosa Entonces tú sabes Que siempre Una como artista Siempre hay que Te llevan detalles Al camerino O que te están llamando Por teléfono Tres de la mañana Cuatro de la mañana Exacto Que es horario Que yo estoy en la discoteca No en mi casa Porque tres de la mañana Cuatro de la mañana Diez semanas Y estoy durmiendo Pero fin de semana Sí Entonces es un poco complicado Que una persona Te pueda entender Y aceptar tal y como eres Yo como les digo O sea Hay mucha gente Incluso heterosexual Que me busca Creyendo que yo soy Una chica trans Y yo les digo Yo no soy trans Yo soy un transformista Tú eres Giorgia Ferreira De noche Y Oscar Vinches De día Así es Vamos un minutito Sí, claro Si podemos hacer enlace Con Daniela Radke Que nos tiene Que contar algo Creo que hay otro regalo Para nuestra Para nuestros televidentes Quiero también saludar A toda la gente Que se está conectando Francisco Javier Saludos desde Chile Guillermo Mara Un saludo grande A Mariela De Emancipación Gente de E Y M Les mando un abrazo grande A Willio Ernesto Palma Saludos A Zulín Fabiola A Sofía Gracias por estar conectados Vamos a hacer conexión Con Daniela Radke Gracias por estar ahí Dani Hola Lolo ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿Qué tienes ahí? ¿Ladrillos? ¿Qué es lo que hay ahí? Ay, qué malo No Lolo Te cuento que son unos zapatos De Candela Día Que son los zapatos Que traemos de Argentina De Buenos Aires Mirá que hermoso Que están Son los Lolo Te cuento que Son los últimos números Que me quedan Son los 36 ¿Y qué vas a hacer? Que te ayuden Porque vas a tirar El micrófono No, no Lo estamos sorteando Lolo Todas las chicas Que calcen 36 Ah, yo soy 36 Yo soy 36 Yo soy 36 Ah, ¿quién es 36? Ah, buenísimo Bueno, te podés anotar el concurso Entonces Daniela Para participar Tienen que escribir Yo quiero mi premio Automáticamente Están participando De estos zapatos Plataformas Sandalias con plataforma Tienen unos detalles Súper exclusivos Lolo Además de ser súper cómodos Son muy livianos Sí Y son Quedan súper cancheros Yo tengo Te acordás Que me compré Unos blancos Me quedan alucinantes Aparte, bueno Cumple varias funciones Aparte calzado Si te quieren robar Te lo sacas Se lo tiras Y matas a la persona Te dan altura Están buenos Están buenos Estas sandalias son Hechas en Argentina De la gente De Candela Díaz Perú Y Candela Díaz Argentina Agradecemos Recuerden Para participar Solo tienen que escribir Yo quiero mi premio Y si quieren Doble chance Compartan esta transmisión Dani, gracias La semana que viene Es el día del amor Yo sé que tú Lo quieres festejar mucho Así que Esperemos que estés aquí Yo creo que tengo Enamorados en vista Pero no me llegó Todavía el amor Así que Algo cortito Dani ¿Qué es el amor para ti? La verdad No tengo respuesta No me pongas No me pongas Complicada Chao Gracias Continuamos aquí Con Georgia Ferreira Recuerden Pocos minutos quedan Para participar De todos los premios Que tenemos Un montón de gente Te saluda Te quiere mucho La gente Pero también debes Tener enemigos Faltan En este mundo Hay mucha envidia Bueno Tengo No mentira No es que lo que pasa Que siempre existe Bastante la envidia También en este mundo Pero yo como digo Yo me baño en aceite Los que hablen bien de mi Bien recibidos son Y los que hablen mal Igualito Bien recibidos Porque uno también De los comentarios Positivos y negativos Uno crece Y con la humildad Crece mucho más Entonces Cuéntanos Cuando has estado en pareja Por supuesto Y has tenido alguna situación En que tu pareja te diga Yo te quiero como Georgia Para no se El encuentro La intimidad La intimidad Ah ya Si claro Por supuesto Y tienes propuestas Indecentes Me dijeron Un montón Un montón Que si te contesté Si mi facebook Hablara Uy no Deberíamos hacer Un envío Mostrando tu No Algo así Tipo Badabum Exacto Uy no Se van a sorprender Todo lo que me llega Pero ya depende De uno que la acepte Y este Y bueno Y atraque No En mi caso no Pero si me da mucha risa Me da mucha risa Y por una parte Halagada De que Hay mucha gente Que como te digo Me considero una chica trans Y yo le digo no Y cuando le digo Soy transformista De día soy chico Me dicen Que importa Quiero conocerte Ok No que eres hetero Y que te sientes Como te sientes más cómodo Mira Que es lo mismo Para mi es lo mismo Porque simplemente Oscar Vilches Es la misma persona No es que yo ahorita Esté fingiendo mi personaje No Yo de Oscar Soy la misma persona Tal y como soy Simplemente que Sin producción Pero me siento igual Las personas que me conocen Saben como soy ¿Qué le dirías A esos jovencitos Que quieren Pero no se animan Meterse en este mundo? La verdad Supongo que te debe haber costado Como todo Pero en general Todas las carreras Todos los trabajos Siempre cuestan Cuesta Pero bueno ¿Qué consejo le puedes dar A esa gente Que quiere entrar en este mundo? El mejor consejo Que yo les puedo dar Es luchar por sus sueños Nunca dejarse caer Porque te dijeron Esto te queda mal No lo vuelvas a hacer Nunca más en tu vida Al contrario Sal adelante Si no tienes el apoyo De tus padres Demuéstrales Que eres una persona independiente Y que puedes crecer Y ser lo que tú quieres ser Demuéstrale que puedes llegar A ser ese gran artista Que quieres llegar a ser Y que no es necesario El apoyo De tu familia Al comienzo A mí me pasó eso Yo al comienzo No tuve el apoyo De mi familia Sin embargo La luché La sudé Me sacrifiqué Y hoy en día Mi familia se siente orgulloso De quien soy Y están felices Así que nunca dejarse caer Siempre salir adelante ¿Qué piensas? Mira Yo vengo Yo soy de Argentina Claro En Argentina Tenemos grandes figuras Pero figuras Claro Como Ahora se me va a ir Pero Lissi Tagliani Lissi Tagliani Y después Hay otra que no me acuerdo ahora A ver si me puede ayudar A la gente de Argentina Que son número uno En la televisión ¿Por qué en Perú no? Mira Creo que Perdón Florencia de la B La Florencia de la B Bueno Se ha casado Ha tenido hijos Y no sé cómo Pero ha tenido hijos Ha tenido hijos O sea La familia Y hijos de ella Sí Hijos de ella Es casi una familia Ingles Por supuesto ¿Por qué acá no? Creo que por Mira El Perú En un tiempo atrás Creo que Tuvo la mentalidad Más abierta Por algo No salió en la televisión Coco Marucic Que es una gran artista Que se ha paseado Por todos los canales Sabidos y por haber Namin Timoico Que es otra De las máximas figuras Íconos De la comunidad LGTBI Entonces creo que El país Se está mucho Cerrando Con su mentalidad Esa mentalidad discriminatoria Esa mentalidad homofóbica El cual tenemos Que cambiarnos Ese chip Para poder Que la prensa Nos dé Un poco más De protagonismo Porque como les digo Es un arte Y el arte Hay que felicitarlo Hay que aplaudirlo Señores Así que Hay que Liberar esta mente Y crecer Crecer para que El Perú Pueda cambiar Y quien sabe Llegar a tener La mentalidad de España O incluso Argentina Sin ir muy lejos Yo estuve ahí en Argentina Y no sabes lo bien Que me recibieron Yo pensé que no me iba a conocer Ni al perro Y cuando llegué Me dijeron Giorgia Estás en Argentina Yo me fui de vacaciones Y me dijeron Si Y yo lleve por si acaso A la Giorgia en la maleta En la maleta Para revivirla Claro Para revivirla Dije ahí en Argentina Y la Giorgia Rindió Pero como no tienes idea Bueno Muchos Transformistas argentinos Vienen aquí a trabajar Así es Tengo muchos amigos Como Diego Moyano Que vino de Argentina Que es espectacular Talento allá Y así muchos Que vienen de Argentina Y muchos que vamos De Perú también para allá Y que nos reciben Con los brazos abiertos En realidad Eh ¿Qué se viene este año? Este año Para mí Como Giorgia Ferreira Se vienen Muchas 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 Sorpresas Se vienen Muchos más Proyectos Eh Ahora estoy Bueno Como te digo Estoy como transformista En Legendary Siempre que es mi casa La que me abrió las puertas Del cual soy Figura de ahí Eh Así como también En la discoteca La Cueva Que es otra de mis casas Que también Igual me llama Y me contrata siempre Estoy trabajando Con el tema de animación La Cueva está en En las artes Con aviación San Borja San Borja Norte Exacto San Borja Norte El cual estoy ahí Haciendo espectáculos En discotecas Yo he ido a ver Que me ha invitado Una amiga Mara Sinkey Mara Sinkey Pero no está ahorita Acá en Perú No está No Estoy hablando Hace tres años Está en España Claro Por supuesto Está en España Está en España Me están apurando con el tiempo Daniel siempre es malo Porque eres malo Daniel Último Ya no hay tiempo Para seguir participando Si me pueden ir poniendo Los ganadores Mientras seguimos hablando Por supuesto ¿Qué se viene entonces? Mira Bueno Ante todo Quiero invitar a todos Tus seguidores A todos los míos Este sábado Se celebra el día Internacional del condón El cual Del condón Del condón Se celebra el día Se celebra el día Internacional del condón Del condón El cual yo Con mi personaje Giorgia Ferreira Soy imagen también De Impacta De esta ONG El cual estarán Haciendo un full day Abajo en la playa En la Costa Verde En los domos art Así que si quieres Pasarla bien Llevarte premios Regalos Entretenerte Y condones Y condones En cantidad Va a haber pruebas Gratuitas De VIH Y pasar un full day Muy lindo Muy ameno Va a estar Yajaira Plasencia Entre otras orquestas Y muchos artistas Invitados Y quien les habla También estará ahí Como imagen ¿Eso cuándo es? Este sábado Desde las 10 de la mañana En los domos art En la playa En la Costa Verde Mañanero Mañanero Todo un mañanero Un de tarde Y en la noche Los invitamos A Legendaris Con la revista Inmortales Ok Dame un minuto Para decir los ganadores Empezamos con los faciales La ganadora es Diana Puente Felicitaciones Te has ganado Para que vayas Con tu amigo Tu amiga Tu amante Tu novio Tu punto Tu punto se le dice En el mundo Para que vayas Para que vayas a Lolo Díaz Spa Pero son dos ganadores O sea Falta otro más Son cuatro Cuatro No importa Lo hacemos La próxima semana Blanqueamiento De la gente De Optimal Dent Que está en Miraflores Lo ha ganado Mari Tere Felicitaciones Mari Teresa Supongo que Sí María Teresa El monedero De Tropea Lo ha ganado Sofía Cavada Felicitaciones Sofía Las sandalias Las ha ganado Liliana Torres Felicitaciones Las sandalias Esas gigantes Que estábamos viendo Las ha ganado Liliana Torres De Candela Díaz Y el libro De Sandy Cipriani El último ejemplar Que nos dejó Lo ha ganado Vega Vega Guillermo Guillermo Vega Guillermo Vega Felicitaciones A todos Los ganadores Y Me queda Dos minutos ¿Qué más se viene? Bueno Como les comentaba Entonces ya saben Este sábado Un full day Abajo en los domos Art De la Costa Verde Y luego en la noche Estamos en Leyendares con esta Super revista musical Inmortales Con grandes artistas En escena Namín Timóico Dalila Labundungún Dakota de Venezuela Y muchos artistas Drags Que están ganando ¿Con cuál te llevas mejor De todas esas? ¿Con cuál me llevo mejor? Mira No es una sola Son varias Por ejemplo Damín es una Muy gran amiga El cual siempre está Aconsejándome Siempre nos está apoyando Dalila Labundungún Es también como que Mi hermana Siempre nos apoyamos La prima Mi prima mayor Ella es mi prima mayor Mi prima mayor Dakota Que vino de Venezuela Que se volvió mi confidente Que también nos contamos Todos Nos apoyamos Somos muy grandes amigas ¿Y con quién no te llevas tan bien? Ah También me llevo No mentira Me llevo bien con todas Yo apoyo a todas Porque creo que No soy una persona envidiosa Y ellas que me conocen Saben que siempre estoy ahí Apoyando en los que necesitan Así que No No me llevo mal con ninguna Bueno te agradezco Por habernos visitado Te vamos a regalar Dos tratamientos Para Lolo Díaz Spa Tú sabes que Siempre es bueno Cuidar la piel Por supuesto Como te ven Te tratan Y si te ven mal Te maltratan Te maltratan Te pueden ver Todos los sábados Entonces En Legendaris Sí a las dos de la mañana Claro A partir de las dos y media Tres de la mañana Legendaris Berlín Tres seis tres Ya saben Ok Ahí seguramente Mucha gente Te va a ir a ver Por supuesto Gracias a ti Un placer tenerte aquí Espero verte pronto Gracias a todos Por haber estado conectados Nos vemos la próxima semana Que tenemos un programón Porque es el catorce de febrero Ah San Valentín San Valentín Y el día de la amistad Es aquí Un San Valentín más soltera Ok A ver si Los hombres aquí Se apuntan Vamos a tener Un montón de premios Y un montón de sorpresas Y va a estar nuestra Sexóloga Amiga Sabes Wow Y no va a venir sola Va a venir con muchos Juguetes Así que No se pierdan El programa La sexóloga Es Erlín No quería decirlo Porque el nombre Nunca me sale Pero ella sabe Que yo soy medio raro Para decir los nombres Porque tiene unos nombres Claro Pero es la mejor sexóloga Que hay aquí en Perú Venezolana Pero es la mejor sexóloga Así que va a ser Un programa Con muchas sorpresas Gracias por haber estado conectados Nos vemos el próximo jueves Desde 1935 Porque amamos lo que hacemos Siempre con el corazón Ahora Miraflores TV Digital Llega para todo el continente Programas Reportajes Y los mejores contenidos Sobre el Perú Y el resto del mundo Miraflores TV Digital Porque la historia Se escribe Día a día Sus historias Inspiran nuestro corazón Su día a día Es nuestra actualidad Su cultura Sus luchas Sus éxitos Miraflores TV Digital Lo que desea Escuchar y ver Porque amamos Lo que hacemos Miraflores TV Digital Una mirada diferente Porque la historia Se escribe día a día Miraflores TV Digital Todos los temas Para entender el mundo Para ver Y escuchar el mundo Miraflores TV Digital Una mirada diferente Porque la historia Se escribe día a día Porque la actualidad